Cuando me levanto un poco bajoneada, me miro al espejo y me pregunto ¿Qué pasaría si me hubiese tocado vivir otra vida, más dura y sacrificada que la mía? La de Bernarda, por ejemplo. Esa mujer de lenga, una caleta de pescadores cerca de Walpén, que alguna vez me contó su historia. La de Bernarda era la mayor de ocho hermanos, recorría casi 20 kilómetros a pie para llegar al colegio. Tuvo un padre maltratador, que murió ahogado cuando ella era muy pequeña. Ella tuvo que criar a sus hermanos y ayudar a su madre, una heroína como ella. Compartió una misma pieza con todos ellos en una casa con piso de barro. Pertenecía a la estirpe de los pescadores más pobres y precarios. Me parece escuchar su voz tímida y humilde contándome su historia al oído. Se casó a los 17 años con un pescador, un hombre que como tantos hombres se perdía con la plata recién ganada, haciendo girar otra vez la rueda de la pobreza y de la impotencia. Pero Bernarda caminó sobre el mar, sobre el abismo de la pobreza, y multiplicó milagrosamente los panes y los peces para sus tres hijos. Vendía jaiba cocida y también el pan amasado que hacía en el horno de lata. Huzlereaba la masa con botella de vidrio porque no tenía huzlero. Puso una mesita afuera de su humilde casa donde ofrecía los fines de semana sopa y pillas, empanadas. La aspiración máxima de Bernarda era tener un piso. Un piso que separara los pies de sus hijos y los suyos del contacto con el barro, la humedad y la miseria. Bernarda le vio varias veces la cara a la miseria, pero la miseria no se la pudo con ella. El 2014 se le quemó la casa con todo, con la mercadería, los papeles, las fotos de su vida. Y ahí estaba, levantándose otra vez como una flor milagrosa que brota desde las cenizas. Hoy, Bernarda tiene un local gastronómico con más de 20 empleados. La barca. Una barca cuyo piloto es una mujer, capitana de los fríos, la pobreza y las tormentas. Con una quilla vuelta hacia el futuro. Bernarda es futuro. Bernarda es presente. La fuerza del hoy que nace desde adentro de su ser. Cuando voy a la barca, el lenga, lo primero que pido son empanadas fritas hechas por Bernarda. Cierro los ojos y sus empanadas saben a sus buenos trabajadores. A sus lágrimas silenciosas, lágrimas de alegría y dolor mezcladas con la lluvia del sur. Son las mejores empanadas que he probado nunca. Por eso, cuando le pregunto al espejo, ¿quién es la más hermosa de Chile? El espejo me responde, Bernarda de Lenga. Porque su belleza viene de muy adentro. Y está templada por el mar del sur, cincelada en la interperie, en casas con piso de barro y ventanas por donde se cuela el frío. Cuando el abrazo me siento fuerte. Nuestra fuerza es ser mujeres. Tenemos una canción adentro. La antigua y hermosa canción de las sobrevivientes. 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 Gracias por ver el video.